Este hemos decidido abrir una segunda convocatoria a partir del 22 de agosto. La modalidad va a ser también diferente, mucho más accesible, que es lo que van a tener que presentar la misma documentación que se presentó en la primera convocatoria, es decir, el título secundario, sí o sí, tienen que tener fotocopia del DNI, del CUI, certificado de residencia, colocan todo en una carpeta, imprimen los formularios donde tiene que estar bien claro en qué carreras inscriben, es lo que pedimos siempre, que tengan muy claro la carrera que se tiene que inscribir, imprimen el formulario, lo traen firmado todo completo y esa es la carpeta que van a dejar. A partir del 22 de agosto hasta el 30 de agosto, desde las 9 hasta las 13 horas presencialmente tienen que traer esa carpeta. Puede ser la misma persona interesada o puede enviarlo con un tercero, no hay problema, pero la carpeta con esa documentación tiene que estar hasta el 30 de agosto en esos horarios de 9, a 13 horas acá en las instalaciones del instituto. ¿Cuáles son las carreras? Las mismas que se han abierto en la primera convocatoria, que son 12 carreras entre orientación policial, penitenciaria, licenciaturas, tecnicaturas y hay algunas carreras de auxiliares administrativos y de auxiliares de agentes de intervención, tanto policial como penitenciario. Cada carrera es muy importante que el aspirante lea cuál es el perfil y los requisitos. Los requisitos tienen que ver en la edad, la edad mínima, la edad máxima. Hay algunas carreras que solicitamos una titulación previa y hay algunas carreras que también tienen una estatura mínima. Entonces es importante que el aspirante lea y según su condición elija la carrera más adecuada, porque ¿qué es lo que nos ha pasado? Cuando vienen a hacerse los controles, resulta que se han inscrito en una carrera que la estatura mínima no coincide con su estatura mínima. Entonces ya quedan excluidos del proceso. Entonces les decimos tengan en cuenta eso. Luego, una vez que entregan la documentación, nosotros ya lo cargamos en el sistema. Si es que ya estuvieron y se han presentado en la primera inscripción, tienen que volver a traer esa primera carpeta porque el resto del legajo lo tenemos nosotros acá.